Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Cómo están? El saludo para quienes nos acompañan a través de los 22 caneles asociados a la red de Arcatel desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Estas son las noticias de Chile desde las regiones. Un resumen de lo más importante, los titulares. Aún no hay acuerdo entre los trabajadores portuarios, las empresas y el gobierno. Las negociaciones intensifican, pero no parece haber luces de salida al conflicto. El presidente Sebastián Piñera ratificó la intención de respetar los intereses del país al momento de ejecutar el fallo de la Haya del próximo lunes. Y en Arcatel Noticias les contamos detalles de una nueva versión de las semanas musicales de Frutillar, el prestigioso festival que lleva la música y el arte al balneario Lacustre. Y comenzamos con la intensa jornada que vivieron este miércoles el gobierno, empresarios y trabajadores portuarios. Desde las 10 de la mañana y en medio de críticas hacia el Ejecutivo, se desarrolló la mesa de diálogo entre las partes en busca de una solución al paro portuario que ya lleva 19 días. La nota es de Constanza Fuentes. En medio de un tenso clima tras los enfrentamientos en el puerto de San Antonio que terminó con 12 trabajadores detenidos y tras las críticas que tanto manifestantes como empresarios han hecho en contra del gobierno por su tardío actuar en el conflicto que ya lleva tres semanas, se realizó la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los portuarios. El punto de la discordia, el pago del bono por media hora de colación. Desde el gobierno aseguran que eso debe resolverse en los tribunales. Hoy día venimos a solucionar dos temas que son como principales para nosotros. El problema de mejillones y el retroactivo de la media hora de colación. Pero también tenemos que dejar instaurada una mesa que tiene que solucionar los problemas de fondo de los trabajadores portuarios, en donde tenemos que sacar un reglamento portuario, en lo posible, ojalá hubiera un ministerio portuario. Firmes en su postura, los trabajadores buscan conseguir una mesa a largo plazo sobre los intereses portuarios. Negociaciones que este miércoles, tras reiteradas pausas, parecían no llegar a puerto. Aunque es muy difícil, hay expectativas, esto tiene que resolverse, y en ese sentido sentimos que hay, a pesar de que hay dureza en las partes, hay disposición y hay sobre todo comprensión de que es un tema fundamental para todas las personas y por eso estamos trabajando. Un conflicto con secuelas para todos los sectores del comercio del país ya son mil millones de dólares los que se han perdido, razón por la que la Cámara Aduanera de Chile le hizo un llamado al presidente. Las cargas ya se han desviado a otros países, porque los barcos vienen, vienen con itinerario y cumplen itinerario y tienen que botar la carga. Están a la gira, pero ya estamos cayendo en que la carga se fueron a Perú, otras siguen a la gira y los stocks están quebrando en la empresa. Esto no es una cosa entre privados, esto es una cosa entre privados y el gobierno. En conjunto tenemos que solucionar este paro, no solamente en este momento de hoy en día, sino que para solucionarlo en el futuro, tenemos que entrar a cambiar algunas leyes laborales que son de los años 80 que afectan en este caso a la gente portuaria. Por lo tanto tenemos que sentarnos a conversar, pero también el gobierno se tiene que hacer parte de esta mesa de trabajo. Los portuarios exigen principalmente el pago del bono por colación retroactivo de 3.000 pesos que estableciera la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matei, un derecho que no se ha pagado desde 2005. Y siempre en el mismo tema, y tal como decía la nota de Constanza Fuentes, diversos sectores de la economía se ven afectados por la paralización de los portuarios. En la región de Los Lagos, los temporeros alzaron la voz, pidiendo al gobierno que apresure las negociaciones. El vocero de los trabajadores temporeros de la región de Los Lagos, José Carril, denunció que no se están concretando las exportaciones de arándanos, por ejemplo, lo que tiene paralizados aproximadamente a 2.500 temporeros entre las regiones de la Araucanía y Los Lagos. La situación es tan compleja, dijo Carril, que la Confederación Nacional de Trabajadores Temporeros del país ha sostenido una serie de reuniones extraordinarias en Santiago y el Paraíso, buscando soluciones, las que aún no se producen. Bien, vamos a la política. A pocos días de conocerse el gabinete de la presidenta electa Michelle Bachelet en la región del Bío Bío, ya se realizan análisis de quiénes lo podrían conformar. Además, la elección de intendentes y autoridades interesa de sobremanera en todo el país. Bueno, volviendo al Bío Bío, Héctor Gaeta, actual rector de la Universidad del Bío Bío, precisamente se instala dentro de los favoritos para llegar a la intendencia. TVU Noticias nos cuenta más. El nuevo gabinete de Michelle Bachelet causa intrigue a los líderes de la nueva mayoría en la zona. Y es que el cargo de intendente es el que los tiene más expectantes. De hecho, cada pacto tendría su carta preferida para ocupar el puesto. Ya suenan varios nombres, pero aún no hay nada claro. No tenemos nombres que aventurar. Existen desde todos los partidos opiniones en relación a personas, pero eso hemos concordado en que debe ser resuelto con un criterio colectivo, considerando nuestras opiniones en el nivel central. Héctor Gaete, actual rector de la Universidad del Bío Bío, correría con algo de ventaja. Es independiente y según los propios analistas de Corbío Bío, cumple con las cualidades para el cargo. Por cierto, por cierto, las cumple bastante bien. Es un perfil interesante y que tiene cierto consenso incluso en algunos partidos políticos. Los ministros no deberían repetirse el cargo. Así de claras son las palabras del Partido Comunista en el Bío Bío, pues aluden a que las caras deben ser nuevas. Hay tantos personajes nuestros, tantas personas que tienen capacidades como para hacer cargos de gobierno, que yo creo que bien pudiera que ello no ocurriera. No ocurriera. Hay mucha juventud, hay muchos elementos muy buenos que se han calificado precisamente por su actividad en vinculación con los movimientos sociales. Hasta el excandidato al Senado, Camilo Escalona, ha sonado como futuro intendente. Sin embargo, estas versiones no han sido oficializadas. Solo hay que esperar cuando Michelle Bachelet dé a conocer su gabinete y junto a ello termine con las especulaciones, nombrando al nuevo intendente de la región del Bío Bío. El fallo del Tribunal Internacional de la Haya, que se conocerá el próximo lunes 27, mantiene la atención de los chilenos y ante el clima de expectación, el presidente Piñera mantiene la postura de defender los intereses de nuestro país. Las últimas declaraciones del mandatario fueron formuladas esta mañana en el marco del balance de política exterior ante el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Argumentó que el país debe esperar el fallo con tranquilidad y sin triunfalismos. El presidente agregó que la forma más inteligente de implementar este fallo es en base al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Esto debido, claro, a los lazos que unen a Perú con Chile. Chile ha sido, es y va a seguir siendo respetuoso del derecho internacional, de los tratados internacionales y también de los fallos de los tribunales internacionales que tienen jurisdicción porque un tratado firmado por Chile se los ha concedido, en este caso, la Corte Internacional de la Haya, en virtud del Tratado de Bogotá. Pero en la aplicación del fallo, Chile va, como es natural, a ejercer todos sus derechos para defender los legítimos intereses de nuestro país. Bueno, y hoy a través de nuestras redes sociales preguntamos ¿Cómo ha manejado Chile esta diferencia limítrofe con Perú? Recogimos algunas de sus respuestas. Veamos, Pedro Pablo Díaz, a través del Twitter, comenta lo siguiente Chile no tiene temas pendientes en cuanto a sus fronteras con Perú pues están claramente estipuladas en el Tratado del 54. Carlos Gutiérrez, en tanto, argumenta que el manejo de Chile no ha sido bueno. La diplomacia es como meter un elefante a una cristalería, pero sin que haga ruido. Ahí está la analogía de Carlos. Y en Facebook, Ronnie Abel Barrera dice, pésimo. En primer lugar, la señora Bachelet no tenía obligación política ni moral de someterse a un juicio y el señor Piñera, entre muchas cosas buenas que realizó, no defendió ni tuvo la mejor asesoría para dar una buena defensa a los tratados ya firmados y sacramentados. Agradecemos todos sus comentarios en las redes sociales y ahora hacemos una pausa. Estamos de vuelta con más noticias enseguida. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio militar. Con el sol llegan muchos panoramas. No te quedes fuera de ninguno. Con los planes multimedia full, ahora con más minutos para que vivas mejor conectado. Aprovecha y contrata tu plan multimedia full de 2 gigas por solo $29,990 pesos mensuales. Y llévate un Samsung Galaxy Win con cuota inicial 0 pesos. Entel. Vivir mejor conectado. Regresamos a Arcatel Noticias. Un poco más de un mes pasará para que se conmemore un nuevo aniversario del terremoto y tsunami del 27F. Y la polémica se instaló en Dichato, luego de que se conociera que algunos beneficiados con subsidios habitacionales en la zona están arrendando sus viviendas. Algo que la legislación prohíbe. El director del Servio Bio Bio interpuso ya una demanda contra quienes hayan arrendado sus casas y arriesgan tener que devolver en UEF el monto recibido. TVU Noticias entrega los antecedentes. Mientras una pobladora buscaba presentarle al director del Servio, Francisco Merino, el caso de Alexi Alvarado, un joven afectado por el terremoto que tiene certificado de inavitalidad, una hija con problemas motores y que aún no recibe una vivienda social, otros utilizan las casas para esto. Las arriendan a módicos precios. Porque digo, churros, se están arrendando casas y una persona que realmente lo necesita hoy día no tiene su casa y con una hija enferma que requiere de mucho cuidado. Aprovechando la época estival, algunos dichatinos beneficiados con subsidios habitacionales de reconstrucción están arrendando sus viviendas. Ante esta situación, el director del Servio, acompañado de un abogado, interpuso en el juzgado de garantía de Tomé una demanda contra ocho familias que están llevando a cabo esta mala práctica. Los beneficiados acusados pertenecen a las poblaciones Villa Horizonte y Paula Jaraquemada. Lo termina resolviendo tribunales. En este caso, claro, la pena máxima es la devolución del dinero de la vivienda. No es que ellos tengan que volver la casa, se les pide que restituyan el valor del subsidio. Son valores entre las 500 y las 680, 700 UF. Algunos dichatinos apoyan esta práctica, aunque solo por la época de verano. Este no es el caso que hubo en el norte, en Maistencillo, que la gente tenía otras propiedades y tenían dos propiedades. Aquí no, aquí es el caso de que la gente, las familias tienen una propiedad y la riendan por dos meses o por los fines de semana y vuelven a sus viviendas. El Servio argumenta que el subsidio habitacional no ha sido utilizado para adquirir una vivienda que solucione la problemática de una familia, sino para generar lucro, imposibilitando a una familia con necesidad real obtener el beneficio. También hace una aclaración sobre los documentos otorgados por el Servicio de Impuestos Internos. Que ellos tienen impuestos internos en una exención tributaria. No es una autorización al arrendar, eso hay que dejarlo muy claro. Así que impuestos internos en este momento tampoco ha causado ningún ilícito al respecto. Una mala práctica que se replica en otras familias y que afecta a la oferta turística certificada, ya que los precios por un día de hospedaje en estas casas está al menos 10.000 pesos por debajo del arriendo en cabañas. Bien, cambiamos de tema, nos vamos al norte del país. Siete tortugas de la especie Geochilores chilensis, además de los tricahues, tres en total, y todos en peligro de extinción, fueron decomisados por la Brigada del Medio Ambiente de la PDI de Antofagasta. Estos animales fueron rescatados desde casas particulares que no contaban con los permisos correspondientes. Los exámenes hechos por especialistas del Servicio Agrícola y Ganadero determinaron que los ejemplares sufren de altos niveles de estrés. Antofagasta Televisión tiene la nota. El estrés al que fue sometido este loro tricahue es evidente. Solo basta con observar su parte abdominal para ver que ya no tiene plumas. Fueron arrancadas por el mismo. Esta es una especie en peligro de extinción y tres de ellos fueron encontrados al interior de distintas viviendas en Antofagasta, por lo que fueron los vecinos quienes denunciaron esta tenencia ilegal, siendo decomisados por la Brigada de Protección del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones. Además de siete tortugas de la especie Geochilores chilensis, las que también presentan descuidos y por ende la salud de estos ejemplares se encuentra comprometida. Todas estas especies fueron sacadas desde casas particulares, donde cumplían el papel de mascotas. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Medio Ambientales, a través de diversa información que recogen tanto de la ciudadanía como también de procedimientos propios por investigaciones anteriores, han logrado detectar en este caso tres domicilios particulares donde se mantenían especies que son protegidas por la ley de caza y donde, en virtual, a la forma en que los mantienen, ¿cierto?, están incurriendo en el delito de maltrato animal. Al ser especies en peligro de extinción, las personas que las tengan deben tener autorización del ente correspondiente, en este caso servicio agrícola y ganadero, de no ser así arriesgan multas e incluso prisión. Para la tenencia y para la comercialización de especies exóticas, tanto las mascotecas como los particulares tienen que estar autorizados por el SAC, nosotros tenemos que saber que estas especies tienen un origen legal, por lo tanto, si no podemos acreditarlos, son comisados también y las personas se exponen a multas que van entre las 3 y las 50 UTM. Relevar el tema que durante el primer mes de enero solamente llevamos 10 comisos de especies, fundamentalmente loros y tortugas, pero el año pasado también, en todo el año, obtuvimos un total de 13 comisos, fundamentalmente monos, loros, tortugas, pero este mes también llevamos bastante. De comisos de especies en peligro de extinción que personas comunes y corrientes mantenían en cautiverio al interior de sus casas, situación a la que se pide expresamente a la ciudadanía dar aviso a las autoridades con el objeto de rescatar a este tipo de animales y devolverlos a su hábitat natural. Bien, y revisamos información que llega desde el sur del país en nuestro sitio web barcatelnoticias.cl. Expulsarán del país a turistas israelíes por encender fogata en Torres del Paine, dice esta nota. Los sujetos, además, trataron de huir a Argentina antes de ser formalizados. El Tribunal de Puerto Natales los sentenció a no poder ingresar al país durante 3 años, además del pago de una multa en 11 UTM. Los extranjeros Tom Netanel Mahor, Daniel Eliyahu Banay, Ras Capitalu y Gui Bustán fueron acusados por infligir la ley que dice relación con el artículo que prohíbe encender fuego o utilización de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas en todos aquellos lugares no autorizados. Tras ser sacados del parque Torres del Paine, los sujetos debían ser formalizados este martes, pero intentaron huir del país e cruzar a Calafate, en Argentina, siendo detenidos. Porque sabemos que bares. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Un servicio militar. Con el sol llegan muchos panoramas. No te quedes fuera de ninguno. Con los planes Multimedia Full, ahora con más minutos para que vivas mejor conectado. Aprovecha y contrata tu plan Multimedia Full de 2 gigas por solo 29.990 pesos mensuales. Y llévate un Samsung Galaxy Win con cuota inicial 0 pesos. Entel. Vivir mejor conectado. Regresamos de la pausa con los panoramas para estas semanas. Fíjese bien. Del 2 al 16 de febrero se va a realizar la quinta versión de la Semana de la Independencia en Talca. Este evento, uno de los más masivos del verano, busca potenciar a la capital maulina como la cuna de la libertad de Chile. Telecanal de Talca nos cuenta. Celebrar la firma del Acta de Independencia de Chile es el objetivo central de la Municipalidad de Talca, a partir del cual celebra cada año la Semana de la Independencia. Un espectáculo gratuito con actividades para toda la familia que se complementará con una fecha histórica, ya que Bernardo Higgins suscribió la libertad de la patria el 12 de febrero de 1818 en la capital maulina. En Talca nació la libertad de Chile y desde Talca, para todo el país, mandamos este mensaje que todos deben saber que la libertad de Chile nació un 12 de febrero y no un 18 de septiembre. Eduardo Fuentes fue confirmado como el animador de las cinco jornadas de esta fiesta en la que, además de música, habrá humor, gastronomía y tradiciones típicas de la zona. La gente se merece un espectáculo de calidad. Nuestro país es la fiesta de la independencia, se merece un espectáculo de esta naturaleza y, por lo tanto, ha ido cada vez dando un paso más, un paso más, un paso más. Lentamente yo creo que se ha consolidado como la gran fiesta del verano en términos de cantidad de gente que llega, de nivel de artista y el hecho de que sea gratuito también es muy importante eso. También se presentarán artistas locales y destacadas figuras del ambiente nacional, como es el caso de Jepe, Los Bunkers, Los Tres, María Colores, Los Jaivas, Palmenia Pizarro, Los Vázquez, Manuel García, Noche de Brujas y Los Charros de Luchito y Rafael. Y estar en Talca siempre ha sido para nosotros algo importante, una gran ciudad. Yo personalmente tengo una ligación con Talca porque mi hijo mayor nació en Talca cuando andábamos en gira, en el año 73, una de las primeras giras, y ahí nació mi hijo mayor. Les voy a cantar los éxitos de siempre, les voy a cantar canciones de nuevos discos, les voy a hacer un mes de mariachi, o sea que vamos a estar también cantándole a México, ¿ok? O sea, lo vamos a pasar súper bien. Y este evento ha ido agarrando proyectores a nivel nacional ya. Algún día ojalá fuera transmitido televisivamente como para todo Chile, sería bueno, porque hay festivales también que son muy buenos y no son transmitidos, pero como te digo, nosotros muy contentos que lo hayan considerado en la parrilla. Los responsables de llevar las risas al público de la Semana de la Independencia serán los Locos del Humor, quienes también fueron confirmados para estar en el Festival de Viña del Mar. Artistas que ya hemos estado en otros lados, es rico volver a compartir con ellos ahora, incluso artistas de más renombre, Feliciano, Balmeria, Pizarro, fantástico para nosotros, así esto ya nos sirve como una preparación para después del Festival de Viña. En su versión 2014, el evento de carácter gratuito para el público se desarrollará entre el 12 y el 16 de febrero en la Ribera Oriente del Río Claro y en él se pretende reunir a más de 400.000 asistentes, consolidando a Talca como la capital de la independencia. Y este lunes 27 de enero comienza uno de los encuentros artísticos más importantes de Latinoamérica, las Semanas Musicales de Frutillar, que ya prepara su versión número 46, con 10 días de conciertos sinfónicos, música latinoamericana, obras de compositores clásicos y contemporáneos también, y jóvenes talentos que van a marcar la temporada 2014 del Encuentro Lacustre. Inet nos cuenta los detalles desde la región de Los Lagos. Cerca de 500 músicos llegarán hasta Frutillar para ser parte de la 46ª versión de la Semana Musicales 2014, un encuentro que ya es parte de la tradición de la región y que se desarrollará entre el 27 de enero y el 5 de febrero próximos. Serán 10 días de conciertos, 7 de ellos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea y la Banda de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Junto con ello, la programación 2014 estará marcada por una variedad de estilos y compositores, destacando la presencia de música latinoamericana. En este sentido, Flora Inostrosa, presidenta de la corporación, indica que este año llegarán músicos provenientes de los más diversos países, además de destacados artistas nacionales. Todos los que participan, que han postulado, nosotros no invitamos a nadie, que todos postulan, se presume que han terminado su carrera musical. Casi son todos ganadores de concursos internacionales. Los nuestros acá, los chilenos y todos los que vienen de Polonia, o vienen de Alemania, o vienen de Estados Unidos, son todos ganadores de concursos. O sea, de la calidad, muy alta calidad, son talentos todos. Una de las novedades de este año es la alta presencia de jóvenes talentos musicales, destacando la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile y la de ganadores de importantes concursos. Tenemos dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que también tiene algo extraordinario este año, que en el primer concierto van a presentarse con el ganador del concurso, doctor Luis Sigal de Viña del Mar, que es un muchacho de 24 años, tenor fantástico, tenor lírico, que viene de Corea del Sur. Ese concierto va a ser precioso, áreas de ópera, y ese muchacho va a dar que hablar como uno de los tenores brillantes del futuro. Pero la música no solo se vivirá en Frutillar, sino que se hará presente en diversas ciudades de las regiones de los lagos y de los ríos gracias a los conciertos de extensión. En esta oportunidad, Valdivia, La Unión, Río Negro, Puerto Octay, Fresia, y en Kiwe, Puerto Varas, Puerto Montt y Osorno, recibirán 12 conciertos de carácter gratuito. El de Osorno, aprovecho de invitar a través de ustedes que vayan, es el 4 de febrero, domingo, a las 8 después de misa en la Catedral de Osorno, un concierto hermosísimo preparado para Osorno, por la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. El valor de las entradas para los conciertos de mediodía y noche es de 7.000 pesos, mientras que los conciertos vespertinos fluctúan entre los 10 y 15.000 pesos. Entrada que incluye música de calidad, pero además encuentros, charlas y exposiciones culturales en un evento imperdible del sur de Chile que ofrece un panorama amplio y familiar. Bien, y este fin de semana se vivirá la undécima versión de un evento que ya se transformó en una tradición de la comuna de Pitrufquén. Los fanáticos de la pesca de la zona ya se frotan las manos para una nueva versión de la truchada, actividad en la que no solo se busca el pez más grande, sino que además habrá varias actividades para toda la familia. Un panorama muy atractivo que nos detalla Universidad Autónoma de Chile Televisión. Los invitamos a la truchada de Pitrufquén. Ellas son parte de una nueva versión de la truchada que se realizará en la comuna de Pitrufquén. Serán 40 botes en los que saldrán río abajo para dar vida, una actividad que se viene realizando desde el 2003. A eso de las 8 de la mañana parte un encuentro deportivo del que pueden participar incluso quienes no saben pescar. Se toman a los pescadores del sector de la plaza, los trasladamos al sector de Carilafquén donde comenzamos lo que es la pesca. Se les regala una mosquita que va con el anzuelo sin la rebarba justamente para no dañar el pez ya que todos son devueltos. Los boteros que participan de esta actividad es un guía y les va a enseñar a pescar incluso. Es más, si alguien quiere ir a mirar el río y a disfrutarlo, lo puede hacer perfectamente bien. A eso del mediodía se dará inicio a las actividades en la plaza de la ciudad, las que se extenderán hasta altas horas de la noche. En la tarde partimos a las 2 con todo lo que es la degustación de truchas, con una feria hermosa donde participa mucha gente de toda la región. Y ahí llega muchos turistas que vienen a ver la actividad. También se van a encontrar con un show artístico que parte a las 9 de la noche y termina más o menos a las 1, 1 y media de la mañana. Candidatas a Reina también buscan ayudar y masificar una actividad que se convierte en tradición para todos quienes viven a orillas del río Tolten. Vamos a poner todo el empeño para poder ojalá ganar o sacar cualquier lugar, pero participar es a la gracia, pasarlo bien. Lo que es más importante aquí, como dije, es realzar nuestra ciudad, que salga al mundo con esto que es la truchada. Nueva truchada que cada año trae más turistas, potenciando a una comuna que de a poco comienza a ser conocida a nivel nacional. La región de Araucanía, sus 32 comunas hoy día viven del turismo. Y eso es la invitación que le hacemos a todos los turistas que quieran acercarse a nuestra región. Vengan a la Araucanía porque aquí la única preocupación será disfrutar el día, el ambiente y las actividades que están viviendo. Grandes artistas, ferias artesanales y gastronómicas, además de estas candidatas a Reina, darán vida a una nueva truchada, que de seguro será todo un éxito. Y en la siguiente nota, la invitamos a descubrir uno de los atractivos naturales más sorprendentes del sur de Chile. Las pingüineras de Puñigüil. Décima Televisión nos cuenta. Las pingüineras de Puñigüil es un lugar donde es posible vivir un encuentro directo con la naturaleza, mediante el conocimiento y avistamiento de avifauna como no se encuentra en otros lugares del mundo. Es así, en el Monumento Natural Islotes de Puñigüil, el único lugar donde anidan conjuntamente pingüinos de Humboldt y Magallanes, que es un escenario abundante en aves, lobos de mar, delfines y nutrias marinas, con forma en la antesala perfecta de grandes aventuras de contacto directo con la naturaleza. Desde Puñigüil es posible hacer varios tours guiados para el avistamiento de avifauna terrestre y marina. La verdad que es muy lindo, donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con la naturaleza en su forma de expresión salvaje, como recién pudimos ver los pingüinos y las nutrias. Bueno, fue espectacular ver los pingüinos, que no los conocía. El mar estaba bien brado, sí. Fue interesante la experiencia. Una experiencia bonita. ¿De dónde vienen ustedes? De Santiago. La diversidad de todas las faunas, las nutrias, las focas, todo muy lindo. La agencia de turismo comenzó hace 10 años aproximadamente, haciendo circuitos turísticos dentro de la isla de Chiloé. Y las pingüineras lo que más solicita al turista. Así que cada año lo íbamos perfeccionando. Hemos traído nuevos furgones para que los turistas puedan tener transporte terrestre. Y el tema marítimo también se ha ido mejorando aquí en el sector de Puñigüil. Los pescadores también han invertido en buenos botes, buenos motores. Y eso también da un plus especial para que los turistas lleguen a Chiloé y que tengan confianza en nosotros a través de terrestre y marítimo. Este año renovamos todas las embarcaciones, embarcaciones nuevas, de fibra de vidrio, más grande, más ancha, más estable, con butacas. Tenemos motores de 115 nuevas. Y eso por un lado hablando desde lo que ha sido el trabajo, desde los operadores locales. Pero también no puedo dejar de mencionar el trabajo y la inversión que han realizado las otras empresas que trabajan con nosotros, asociados, que nos traen gente. También existen ofertas de tours terrestres por la misma costa, que permiten, por ejemplo, comprobar el origen volcánico de Chiloé mediante la visita de las rocas basálticas, llegar a una playa abundante en piedras o recorrer senderos que permiten un contacto directo con la flora del bosque chilote. Bien, y al cierre de esta edición de Arcatel Noticias, una lamentable información que nos llega desde la región del Bío Bío. Esto se trata de la muerte de un brigadista en la comuna de Florida, en Bío Bío. Es un brigadista que combatía un incendio. Trabajadores que se encontraban en el sector de Yoyahue cuando quedaron atrapados por las llamas tras cambiar súbitamente la dirección del viento. Un helicóptero rescató en primera instancia a los brigadistas heridos, mientras que minutos después se encontró el cuerpo sin vida del otro trabajador, quien fue identificado como Narciso Tapia, de 34 años, con domicilio en Chillán. Nosotros dos brigadistas sufrieron graves quemaduras de nivel 2 y 3, siendo trasladados de urgencia a la Mutual de Seguridad en Concepción, donde permanecen con riesgo vital. Por supuesto, detalle esta información en TVU Noticias, para la región del Bío Bío, y en todo Chile a través de arcatelnoticias.ocr. Gracias por su compañía. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado ARCATEL NOTICIAS ARCATEL NOTICIAS Gracias.